Este es un análisis de coyuntura para el Observatorio de Reformas Políticas de América Latina. Yo soy Javier Martín Reyes, soy profesor asociado en la División de Estudios Jurídicos del CIDE. Lo que hemos visto en las últimas semanas y días en el Tribunal Electoral es muy preocupante. Lo que inició como un conflicto interno entre diferentes magistrados ha escalado a proporciones que hubieran sido difíciles de imaginar hace algunos meses. Por un lado tenemos un grupo de cinco magistrados que han señalado de manera reiterada las muchas irregularidades e ilegalidades en las cuales ha incurrido el ahora expresidente José Luis Vargas Valdés y en virtud de esto decidieron removerlo del cargo. El magistrado Vargas no aceptó esta remoción en un primer momento. Tampoco la designación de quien desempeñó la presidencia del Tribunal Electoral por unos días, Reyes Rodríguez Mondragón. Y todo esto tuvo una solución hasta esta semana cuando las dos personas que se sustentaban como presidentes del Tribunal Electoral presentaron sus renuncias y se eligió a un presidente interino que es Felipe Alfredo Fuentes Barrera. El gran problema es que este Tribunal Electoral en estas semanas tendrá que resolver muchísimos asuntos de gran importancia hasta el tema de las personas influyentes del verde, las multas que se le pusieron a Samuel y a Movimiento Ciudadano en Nuevo León, impugnaciones relacionadas con gubernaturas como podrían ser Guerrero, San Luis Potosí y Michoacán. Y claramente no es ideal que el Tribunal Electoral llegue a estos momentos tan dividido, tan polarizado y sin la posibilidad de elegir a un presidente o presidenta definitiva. Esto sucederá el primero de septiembre, así lo acordaron las magistradas y los magistrados y esperemos por el bien de la institución, del sistema electoral y sobre todo de la ciudadanía que pronto podamos tener una presidencia definitiva que le dé estabilidad finalmente a este importante órgano electoral.